¿Qué es la Tenería? Justamente porque cada que realizamos el viaje de investigación, llegamos, inmediatamente nos ponemos en contacto con Celio Miranda, que lo vamos a entrevistar en un momento más, y desarrolla no solamente la paleta de color, sino que nos apoya con acabados, con texturas, con sensaciones, con tactos, y eso realmente lo valoramos mucho, porque es justamente el fin de Ampik, el lograr esta información en un producto final. Y que bueno, él ha tenido gran éxito también con esta información, porque es moda, está a la vanguardia y le vende a los principales industrias de calzado, por mencionar algunos, pues, de los más pesados, no solamente de confort, sino también de moda. Entonces, pues bueno, podemos apreciar que justamente traemos toda la paleta de color de la temporada, diferentes grosores, diferentes texturas, todas las pieles manejan cuerpo, lo que les comentaba de los tactos bastante talqueados, materiales un poco glaseados, curtidos, también libros de químicos o aldeídos. Y pues bueno, quisiera más, más que nada que nos hablara más de esto, Celio Miranda. Celio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Marvita? ¿Cómo estás? ¿Bien? También, muy bien, muchas gracias, Celio. No sé si nos pudieras platicar un poco de lo que está presentando Kodiak para este otoño-invierno 2011-2012. Sí, nosotros estamos presentando ocho colecciones, donde van de pieles metalizadas, con aspecto rústico, o pieles en vegetal, con efectos pull-ups ligeros. También pieles con tactos aceitosos, grasos y estampados, en escocés, en varios tipos de diseños. Claro, justamente todo lo que nos acaba de hablar es de las tendencias que estamos hablando, todo lo graso y todo esto que hay en la tendencia apocalíptica de todas estas sensaciones grasas y de aspectos como más rugosos. Vemos, de hecho, justamente en todos los materiales, acabados que nos hablan de la tendencia modular, justamente los bloques de colores, pieles donde los granos son muy naturales, que es justamente lo que estamos buscando. Y bueno, sin dejar de lado todos los metalizados de lo que nos hace un momento nos estaba platicando, que entra totalmente en la tendencia retroactiva. Celio, por último, ¿cuál es el acabado que tú consideras que va a estar más fuerte para el otoño-invierno, como Kodiak? Porque, obviamente, hay miles dentro de lo que es la industria de la moda, pero justamente para el mercado de Kodiak. Sí, lo que hemos visto es el tacto, pieles muy suaves, tamboreadas y con un tacto húmido, que se sienta muy fresco el zapato. Es de lo que más hemos visto aquí, que ha tenido aceptación con nuestros clientes. Celio, pues muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por el apoyo. Gran parte de la pasarela, en las tres tendencias, está desarrollada con productos de Kodiak. Entonces, no se lo pierdan y mucho ojo para ver esto esto acabado. Gracias, Celio. Gracias, Isabel. Muchas gracias, es muy divertido para que haya llegado. Sí, muchas gracias. Ya, es que... ¡Sal! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 por acompañarnos. Adelante. Gracias.